Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo Otro video chicos y esta vez estamos Con Vegetta, composo Vegetta Hola muy buenas Que tal, te echaba de menos Hace mucho que no jugamos juntos Pues la verdad que si tío Bueno chicos no se si os sonara esto Pero esto es el mapa de Skyhunt que vimos hace Poquito este minijuego Y como muchos habiais pedido por el canal Me he traido al arquero mas epico que conozco Que tiene una punteria milenaria Vale y cuando ahora falle 2000 disparos No pasa nada Vegetta Lo importante es el mito Olo 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 Y eso Vegetta todo el mundo Te quiere hasta las arañas Bueno vamos al mapa Chicos al mapa de Skyhunt y ahora Vamos a ver el tema de las normas y vamos a jugar Unas cuantas rondas a ver si A ver quien gana en el mapa Vegetta estas preparado La verdad que la modalidad esta chula La hemos estado viendo antes Y ah gana Que pasa que pasa Corre corre Que nos atacan Corre que nos atacan Espera 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 No gana Corre corre Gana Que ha pasado No ¿Donde estas? ¿Donde estas? ¿Donde estas? Corre Estamos en el infierno No No Corre 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 Ay madre Ay madre Vamos apagate Apagate Sopla Sopla Mira ya te has apagado Corre 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 Los porqueros Los porqueros nos defienden un poco Esos gases La vagoneta la dejamos a un lado Si da igual Da igual Corre Mira que hay agua al menos Que locura eh Vamos a llegar medio muertos Uy mira la vagoneta La vagoneta vuelve Bueno Un porquero Un porquero se ha montado en la vagoneta En serio What the fuck En serio Míralo Vegetta por favor Esto lo habia visto nunca Ya esta Ten cuidado Ten cuidado que te va a atacar Vámonos Vámonos Madre Madre mía Vale empezamos Vale empezamos Bueno ahora cuando durmamos Nos suicidamos para rellenar Uy 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 cuidado Vale ya Estamos Vale 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 Que pasa Que pasa Vale 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 Por cierto hay que decir Que yo voy como con lag Algo así extraño Tienes un polín de lag Bueno no pasa nada Estás Ahí Que yo no duermo No me deja Ahora ahora Vale vale perfecto Vale Y pasamos un día Muy sexy en las camas Ya Te habrás puesto a mi lado Ay pues ahora mismo no lo se Me he puesto nervioso De gita Ay que mira Que pasa Para animales Para animales hay pociones Vale aquí hay dos sitios No explica Bueno venga va Vamos a explicarlo En plan rápido Por aquí hay unos carteles Que esto lo explica Pero nosotros lo explicamos mejor Vegetta Bueno hay dos Dos tipos de jugadores Para este minijuego Uno que va a ser cazador Y el otro que va a ser animal El animal lo que tiene Es que recorrer un pequeño circuito Que vemos por aquí Y el cazador va a intentar Con un arco Romperle el culete Y que se caiga para abajo Y que se muera Entonces vamos a jugar Varias rondas En el que nos vamos a intercambiar El papel de cazador Y de animal Y ya está Diría un poco así la cosa Vegetta Si 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 Todo correcto Muy bien explicado Lo único malo Que yo no tengo comida Y tu tampoco Si pero da igual Si no nos va a durar mucho Vale Mira lo que vamos a hacer Mira Vegetta Como ahora mismo Acabamos de dormir Por que no Vamos a suicidarnos Y así salimos enteritos Y ya nos vamos cada uno Por nuestro lado Que te parece Venga pues salta para un lado Y yo para el otro Dame la mano Venga juntitos Venga No Me has abandonado Vale venga Que quieres Empezar cazador o animal Cazador Cazador Venga Pues yo animal Por aquí estaba el tema De las vagonetas Y cada uno Pues por nuestro lado Ok Ahora Si si que me ha faltado Una cosita por explicar Y es que si el animal Consiguiera pasar el circuito Iría a cazar al cazador Valga la redundancia Así que si yo logro pasar Que pasa Como va la cosa Vegetta Pues he puesto Una vagoneta y me ha desaparecido No se ha desaparecido Troleando al cazador Bien mapa Bien Sigue así Bueno van a ser varias rondas Que luego me va a tocar a mi Yo no tengo tanta puntería Como tu eh Vegetta Si bueno pues yo En consola también voy fino Bueno eh Cuando Cuando fuimos Cuando fuimos a matar al ender dragon Diste unos cuantos ciritos Muy selectos Si 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 Quitamos esto Ah Bueno Que pasa que pasa Nada 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 Vale ya estás ahí No El cazador tiene Un arco Y un montonazo de flechas Por ahí Y se va a quedar En una especie de habitación Encerrado Y desde ahí va a intentar Dispararme Mientras yo paso este circuito Otra cosa que también Hemos explicado Es que los animales No pueden correr Por lo tanto voy a tener que ir Con muchísimo cuidado Y como os digo Si pasara el circuito Por esa zona de aquí Que estáis viendo ahora mismo En el vídeo Llegaría hasta ahí Hasta Vegetta Y ganaría la ronda Así que no empieces eh Bueno cuando me digas Vegetta ¿Estás preparado? ¿Has calentado ya el arco? Si Lo tengo tenso y duro Venga pues voy para allá Te voy a hacer la jugada Uy madre Casi me tiras en la primera flecha Vegetta No te digo nada Ay madre Ya me estás oliendo Que me estás viendo Los pies Si Vale 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 Lo tengo Ey Vegetta Ay madre Ay madre La primera flecha Ya me has dado eh Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo chicos Oh Oh Si 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 No 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 Maldito Dios Me has echado para atrás Y se me ha ido Guau Como te odio Como te odio Vegetta Una de tres Vamos a hacer tres Una de tres Dijimos Si Tres cada uno Venga a ver quien puede más Como ya estás calentito Venga vuelvo yo como animal Y ya que estás ahí como cazador Pues mira lo hacemos de seguido Te parece no El animal podía coger pociones No he visto ahí Si pero bueno en principio Prácticamente lo que es la vida Tampoco peligra mucho Eh más bien sería El tema de tirar Porque si me das una flecha Me puedo ahí mover Como me ha pasado ahora Vegetta estoy listo Tienes el arco calentito Otra vez y duro Si Vale Te quiero Vegetta No seas así No seas así Bien con más cuidado Ahora chicos Es que no puedo correr Uy madre Uy madre Estoy cogiendo tus flechas Y sin ir a por ellas Eso quiere decir Que estás cerca Uy madre Uy madre Uy madre Uy madre Que peligro Vamos rápido Vamos rápido Uy 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 Y me ha vuelto a dar O sea Y decías que no ibas a dar Ninguna Vale 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 Vamos rápido A ver Descansito Vamos para atrás Para liarle Vale 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 me tiene Me tiene en el punto de Mira ahí Me roza una flecha Vale 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 Dios 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 Eso ha estado muy cerca Eso ha estado Muy cerca Uy madre Uy madre Vale la última planta Es la más chunga Porque hay menos coberturas Vamos vamos Uy madre Uy madre Me acaba de cubrir por ahí uno Vale vale Uy 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 No Me he quedado a medio corazón No te digo nada No te digo nada Vegetta Te lo digo todo Ah vale que estoy yendo en sentido contrario Espérate Vamos está yendo bien Está yendo bien No 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 que es para acá Que es para acá Me estoy liando chicos Tengo que llegar ahí Vale 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 Que paliza me vas a dar Vegetta Esto va a ser épico Uy madre Uy madre Uy madre Me tenía que haber cogido las pociones Vale vale De esto lo voy a hacer del tirón chicos Ay 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 Que no me de Que no me de Quiero me de Quiero me de Vegetta Uy 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 Esa última Me ha rozado Uy 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 madre Uy madre Uy madre Uy madre Uy madre Que peligro Espero que no me puedas dar en las piernas Si te puedo dar en lo que pase Uy 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 Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Bien 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 Fijaros lo que pasa chicos Cuando llega un animal al final Madre mía He estado super cerca eh Casi me caigo Y me he quedado a medio corazón Increíble Fijaros lo que pasa Sigue disparándome Por si acaso Y fijaros Que va a ocurrir Que va a ocurrir Chan 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 Eh Que japa Eh Eso lo vale Vegetta Si Maldito Tienes que volver aquí Ala que me puedes Me puedes disparar A través de la puerta Ven aquí vegetta Ven liberame Liberame Oye porque ahora no puedo pegarte Con Cógete otra espada Una pelea a muerte Cógete la espada Oh Ya verás que chulito Ay no puedo cogerla Ah Listo Listo Venga que yo no puedo salir de aquí Vegetta Sacame Sacame He ganado la ronda Legalmente Tercera ronda, Vegetta Voy para allá Ahora sí que me voy a coger una poción al menos Que me has dejado medio corazón y he temblado un poco No te veo, eh Sí, 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 voy para allá, un segundín Que estoy aquí donde las vagonetas Que quería coger la pocioncilla La verdad que parece que no te baja la vida, pero sí, eh Madre mía, el minijuego me está molando un montón No, está bastante chulo, yo no Está divertido Vale, estás listo, todo duro y todo tenso Todo tencito Vale, a ver, cuidado ¡Eh, eh, eh! ¡Me has dado! ¡En la pierna! O sea, o sea Relaja, relaja, Vegetta Deja tu arco épico Antes me han matado, no puedo ¡Ay, maldito! Vale, vale A ver, es que, o sea Tienes mucha puntería, eh, igual O son paranoias mías A ver, aquí, es que me da miedo Que me des las piernas Hay pocas coberturas con dos bloques, eh Y por eso, uy, madre ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo me he atado ahí? ¿Cómo me has dado ahí? ¿No te has caído? No, 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 que va Me has movido un poco Pero no me he caído ¡Madre mía! O sea, o sea, estás cogiendo demasiado truco ya, eh Esto no me gusta Los bloquecitos ya Madre mía, cuidado Vale, vale, a ver, a ver, a ver Uy, 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 uy ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Me está molando más del juego este Vale Dios, queda la última planta Que es la más chunga Venga ¡A ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y esa Vale, me voy a tomar la poción, chicos Vamos Vamos Aquí entre bloques Estoy justamente cubierto, yo creo Vale Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vamos a ir parando ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué peligro tienes, Vegetta! ¡Uy, me juro que estoy! ¡Uy, madre! A ver, a ver, a ver, a ver Vale Te tengo, Vegetta Te tengo en el punto de mira Vale, me ha quedado todos los bloques Que están ¡Uy, madre! ¡Uy, ahora! ¡Es que! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale ¡Uy, madre! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale Ahí está la única ¡Ah! Pero es que, o sea No entiendo Cómo me das en esas O sea, estoy cubierto Por la cabeza Y por los pies Y aún así ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bien! He pasado ¡Guau! Espérate Vagoneta Te voy a dar la vagoneta Ahora no me haces lo de la puerta, eh ¡Ja, ja, 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 ja! Como, como te des la vagoneta Sería un poco ¡Que no, que no, que no, que no! ¡No, no, no! ¡No seas malo! ¡No seas malo! Venga, venga, chicos Ahora sí Ahora sí, Vegetta Te voy a pillar No vas a poder hacerme la misma, eh No vas a poder ¿Por qué? ¿Por qué nadie dice eso ahora? Ven aquí, ven Me das miedo ahora ¡Eh, eh, eh! ¡Que estoy a súper poca vida! ¡Me he quedado un corazón! Vegetta, te lo juro A un corazón Te lo juro ¡Madre mía! ¡Qué locura! Ok Vale, goma ¿Estás? Tenso y duro Vale ¡La primera vez te he clavo! ¡Uy, uy, uy, uy! Ni llego, o sea ¡Cucu! ¡Ey! ¡Cucu! En serio, no te van a dar ni una flecha Tengo que apuntar más arriba A ver Le voy a coger Te estoy apuntando Te estoy apuntando, Vegetta ¡Cómo te veas! ¡Uy, madre esa! ¡Uy, madre esa! ¡Uy, madre, uy, madre! ¡Maldito! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Uh! ¡Asómate, asómate! Te tiro la flecha ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Asómate ahí! ¡Asómate! ¡Uy, madre! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Qué malo soy con el arco! ¡La leche! Vale, vale, vale ¡Uy, vos! ¡Cruza, cruza, cruza ahí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado ¡Te tengo! ¡Cruza, cruza! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Coco! ¡Dios! ¡Uy! ¡Sube, sube las escaleras! ¡Me están dando todas las flechas! ¿Están al lado o cómo? ¡Venga, gona, gona! A ver si hay narices ¡No, ahí no te doy, no te doy, no te doy! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Ni te veo! ¡Uy! ¡Tengo que aprovechar cuando subas la escalera! ¡Tengo que aprovechar! ¡Uy, madre! ¡Joder! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Uy, con parabrotas y todo! ¡Ay, parece que...! ¡Ea, ea, ea! ¡Cruza, cruza! ¡Cabrea! ¡Me cabreo con mis manos! ¡Que me trolean! ¡Maldito! ¡Coco! ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Tiene que estar cerca! ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! ¡No te doy ni una! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! Tienes que enseñarme a apuntar con el arco algún día ¡Soy invisible! ¡Eres un ninja, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo malo que a mí se me ve mucho más... ¡Uy, va, esa! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale, vale! Lo voy pillando, lo voy pillando ¡Uy, va! ¡Venga, cruza, cruza! ¡Cucu! ¡Uy, madre! ¡Uy, madre! ¡Jolín! ¡Pero cómo no te puedo dar! O sea... ¡Cucu! ¡Una de esas te ha rozado! ¡Uy, va, esa! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, chicos, alguna, alguna le tendré que dar Vale, en este, este nivel es el mío Este nivel en el que hay menos coberturas ¡Venga, venga! ¡Cruza, cruza ahí! ¡Cruza! ¡No! ¡Oh! ¡Es así, es así te ha dado! ¡Es así te ha dado! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que aquí hay menos coberturas! ¡No, no, 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 no! ¡Cucu! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale, vale ¡Venga, venga, listo! ¡Venga! ¡Maldito! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Cucu! ¡Uy! Vale, vale, esa es tu última cobertura Aprovechala bien ¡Uf! ¡Cucu! ¡Toma! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Te he podido tirar! ¡Te he podido tirar! Oh, maldito Oh Vale, vale, me voy a esconder Cucu Ahí sigues Maldito, ah, vale, vale, espera En la vagoneta sí que te puedo dar Ven a mí, ven a mí, Vegetta Ven a mí, mi amor Con la vagoneta Soy mi archienemigo Amame, amame mucho Y se va sola, vale Así pruebo puntería Allí va la primera vagoneta Estás trolleando ahí para que no te dé ¿Cuál será la...? ¡Uy! ¡Uy, sí, 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 sí! Vamos, ven aquí Ven aquí, mi amor Ven aquí, mi amor Espada Ven aquí, mi amor Gona Hola, te veo la espada, qué grande ¿Veo la espada? Veo la espada a través de las paredes La tuya, la tuya Que es muy grande y segura ¿Cómo te he matado? ¿Cuánta vida tenías? Nada, un corazoncillo Bueno, bueno, bueno Esto es ronda ganada para ti igual Se supone que cuando se pasa Ya está Sí, 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 vale Venga, pues vuelve Venga Yo estoy ya calentito Madre mía Acuérdate de cogerte Alguna de las pociones Para esto ¿Vale? Eh, sí ¿Cuántas llevo? He cogido solo una Pues coge un par Si había en el cofre Había, había, había bastantes Ya, no, pero era porque si acaso Ponían las normas algo de coger Ah, no, no, no No pone nada, no pone nada Ah, ok Entonces has hecho toda la trampa, tío No, no, no Yo he cogido una por cada vuelta, eh No he cogido nada Ahora me voy a meter en todos estos vídeos Y le voy a dar dislike Pues me se suscribo Venga, cruza ¡Uy, madre! Esto se le va cogiendo el truquillo, eh Vale, vale Sí, sí, sí ¡Uy, uy, 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 esa! ¡Uy, madre! Ven aquí, ven aquí, corre ¡Uy, madre! ¡Ay, maldito! Entre que me vacilas y no me vacilas Dios, 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 Dios Vale, 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 vale Ven aquí ¡Cruza, cruza! ¡Cruza! ¡Cruza ahí! ¡Cruza ahí! He disparado tarde, pero lo tenía Es que no sé cuándo va a cruzar, chicos Es una movida rarísima Vale, vale, ahí Cuando sube la escalera Es un momento clave para darle Pero es difícil Ven aquí, ven ¡Uy, madre! ¡Uy, esa la ha rozado! ¡Esa la ha rozado! ¡Y tras! ¡Uy, madre! ¡Uy, madre! ¡Y tras, y tras, y tras! ¡Y te vuelves para atrás! ¡Y tras! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Guu! ¡Aaah, maldito! ¡No! Y ahora se cruza ¡Aaah, la, 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 la! ¡Uy! Vale ¡Tu, tu, tu! ¡Tu, tu, tu! ¡Tu, tu, tu! ¡Música épica! ¡Tan, tan! Y saltas Como saltes mal una de esas Te vas a enterar ¡Cucu! ¡Vale! ¡Madre mía, madre mía! No le voy a dar ¡Ay! ¡Me vas a ganar, Vegetta! ¡No quiero que me ganes! ¡Cruza! ¡Cruza ahí! ¡Cruza! ¿Cruza? ¡Cruza! ¡Cuando crees que me ves Cruzo la pared! ¿Los pies? ¿Cómo lo has metido por los pies? Eh, no sé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hintestaba apuntar Lo máximo por ahí! Vale Vamos Vamos a por ti La última línea es la mía Que antes le he dado, chicos ¿Dónde estoy? Vale, vale, vale Estás, estás Estás por ahí ¡Titi, ti, ti, ti! ¡Titi, ti, 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 ti! ¡Haceme un walk! ¡Haceme un walk un poquito! ¡Hacia adelante, hacia atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Qué buena, sí! Creía que no te iba a dar ¡Oh! ¡Vegeta! Me siento orgulloso de mí mismo ¡Ja, ja, ja! Te lo juro que me ha costado mucho ¡Ay, qué alivio! Al menos puedo Podemos forzar un empate Podemos forzarlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito! ¡Es la última ronda, Vegetta! ¿Te juegas el empate? ¿Te lo juegas? ¡Turu, tu! ¡Vuelo! ¡Uy, madre! ¡Te he dado! ¡Te he dado, eh! Lo he visto, lo he visto perfectamente Aunque digas que no No me has dado, no me has dado ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Haz un efecto óptico! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Dipara la vagoneta! ¡Hazme el cucú! ¡Hazme el cucú! ¡Cucú! ¡Uy! ¡Sabía que me lo ibas a hacer! ¡Dios, maldito, maldito! ¡Está el empate aquí, chicos! ¡Está el empate! Voy a ir a por las piernas ¡A por las piernas, Vegetta! ¡Voy, eh! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Estoy cogiendo práctica, eh! ¡Parece que no, pero sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, madre! ¡Uy, madre esa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Maldito! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Si hubieras cruzado por ahí! Vale, 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 te tengo ¡Te tengo en el punto de mira, Vegetta! ¡Ahora! ¡Te tengo! ¡Ay, no, 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 no cruces! ¡Cucú! ¡No cruces! ¡Maldito! ¡Corre, corre! ¡Tras! ¡Uy! ¡Vale, vale! El último nivel, chicos, que es el que se me da bien ¡Vamos! A mí este es el que peor se me da Es que hay menos cobertura, así es más chungo, eh Se nota, al menos, desde la vista del cazador ¡Uy, madre, uy, madre esa! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! La vista del cazador parece más sencillo Además que parece que está como más cerca No sé si será impresión mía ¡Maldito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no! ¡No puedes! ¡Maldito! ¡Tú salta, salta mucho ahí! ¡Salta, salta! ¡Uno! ¡Qué te he dado! ¡Qué buena! ¡Venga, valiente! ¡Salta, que te va todo al final, eh! ¡Que aún no has cruzado! ¡Qué bueno! Ven aquí, ven aquí si tienes narices Tengo la espada de haberte matado antes, eh ¡No, es coño! ¡La tiro, la tiro! ¡Venga, en la vagoneta! Voy ¡Vamos! ¡Cruza hasta mí! ¡Quiéreme, quiéreme mucho! ¡Uy! ¡Vale, nada! ¡Hemos forzado un empate, Vegetta! ¡Pues un bonito empate! ¡Un bonito empate deportivo! ¡Pero una flecha! ¡Me comes! ¡Ven aquí, ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Oh, qué bueno, Vegetta! Me ha gustado muchísimo He disfrutado muchísimo Está chula esta modalidad, eh Me ha gustado, me ha gustado Eh, bueno Muchísimas gracias, Vegetta Por venir a jugar conmigo un ratito A cazadores y animales Skyhunt Sigues por ahí disparándome Simplemente espero que A todos nos haya gustado ¡Me tiro por aquí! Eh, si os ha gustado, chicos Ya sabéis, dejar vuestro like Porque se tarda un segundito Y ayuda mucho Eh, suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y, bueno, dejo que te despidas Un poquito, Vegetta Pues nada, muchas gracias Por matarme Venir a que te mate ¡Ja, ja, ja! Se ha sido de empate Y un placer, como siempre Bueno, pues... Y la de todos vosotros ¡Ya! ¡Qué sexy el Vegetta, eh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, pues nada Un saludito ¡Y hasta luego! ¡Adiós! ¡Ja, ja! Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Gracias por ver el video.